Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo darle brillo pegado a un key. Para mí lo ideal es, si tengo que escoger, escojo ya uno que no tenga que hacer esta técnica para ahorrar tiempo. Pero bueno, vamos a probar por ejemplo con el 808. Ya lo tengo aquí colocadito, un compás solo es suficiente. Voy a bajar el volumen porque aquí el sonido no es importante, lo que importa es aprender la técnica. La mandamos a una pista, a una pista del mixer, a una pista he dicho. Podemos comprobar que no tiene agudo. Vamos a intentar darle agudo. Yo lo que hago es que hago un patch. Conecto la entrada a la salida y me voy a hacer en paralelo un plugin de distorsión más un ecualizador. Primero voy a bajar la salida principal, me voy a cargar un plugin de distorsión que va a ser el que va a crear nuevos armónicos para nuestro key. Puede ser cualquiera, luego ya eso va en función del gusto porque cada plugin añade una distorsión diferente. Puede ser de tubo, de cinta, de transistores. Este en concreto tiene dos simultáneos, dos tipos de distorsión, de tubo y de cinta. A mí me gusta primero darle a tope, achicharrarlo para notar los cambios. No sé qué nivel tienen ya de conocimiento de Field Studio, pero bueno, sabrán que, o si no lo saben, se los digo, os lo digo ya, que va por aquí el sonido y por aquí va doblado. Lo que pasa es que aquí le he bajado el sonido para que solo me venga por aquí. Tengo que intercalar también un ecualizador para quedarme solo con los brillos de la distorsión. Como es solo para hacer un recorte, me da igual, voy a utilizar el que viene por defecto. Voy a enganchar este aquí, este aquí, este aquí. Ahora si le doy play, me va a venir por aquí el key y lo va a saturar a lo bestia. Ahí lo tiene. Ahora para quedarnos solo con los agudos o con medios, para añadirle pegadas, si le añadimos medios al key, pues vamos a ganar más pegadas. Los agudos también pueden ayudar, pero sobre todo la misión de los agudos es darle brillo. Voy a escoger lo que es un preset de corte de alto y de bajo. Así ya solo al mover esta perilla, le voy a ir quitando graves, pero le voy a dar play para escuchar. Incluso puedo acentuar algunas frecuencias en concreto. En fin, eso ya tiene un mundo de posibilidades, ¿verdad? Bueno, yo cuando tengo ya algo que más o menos me gusta, lo que hago es que ahora le voy a dar volumen ya a la salida que va directa. Y la que viene distorsionada la pongo a cero. Le doy a play y voy subiendo hasta que me guste. Una cosa así. Y ahora le doy otra vez play, pero ya lo que voy a moverme con la perilla de frecuencia para poner, digamos, el nivel de... El nivel no, para poner el ancho de banda de esta distorsión con el grosor que me interese. A ver. Bueno, no me gusta del todo, pero es simplemente para hacer un ejemplo. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video